Rafa, se viene ya la temporada, la inauguración de la tercera división. ¿Qué te deja a ti? ¿Cuál es tu orgullo? ¿Cuál es tu satisfacción como entrenador de soles? Bueno, son muchos, pero el primero y creo que el más importante es conocer o haber conocido a un grupo de seres humanos increíbles, todos los que han pasado por soles, y esta generación también tiene chavos muy interesantes, y pues un año más. Me decías la última vez que platicamos que se caracteriza a soles por ser de la zona poniente de la ciudad, gente brava, pero también la gente brava es un buen deportista. Pues sí, yo creo que esa gente que tiene hambre, y no nada más de figurar, sino hambre en el estómago, hambre de oportunidades, siempre refleja un poquito más, y hemos afortunadamente detectado algunas gentes que han sobresalido, y pues es como que un valor agregado aquí a la mística o a la filosofía de soles. A ver, platícame de tu equipo, platícame de los destacados, porque también está el que viene todos los días y entrena y suda y corre, que merece reconocimiento. De acuerdo a tus líneas, ¿cómo podrías poner, ya sé que tienes que ser muy diplomático, decir, no, todos son buenos, pero ¿quiénes son los que destacan? Bueno, sin duda hay gente de mayor peso, desde Brandon en la portería, tenemos en la central a Alexis Ramírez, tenemos a gente de experiencia como Sebastián Gómez, Alexis Márquez que repite, por ahí un medio campo, pues a lo mejor novato, porque los dos son debutantes en la contención, pero tenemos tres volantes ofensivos que es Eric García, Adrián Rodríguez, Miguel Díaz, Jorge Vázquez, que son gente de mucha capacidad técnica y con velocidad, que eso combinado es importante. ¿Y allá adelante? Sí, como te comento, tenemos a Christopher Martel, tenemos a Jorge Vázquez, que son los delanteros nominales, son gente que tiene gol y de muchas capacidades. Decías que prometo, fuera de cámara, decías que la temporada promete, y aquí te comprometo a que lo cometes. No, no, es que soy optimista y pues ya tengo muchos años en este medio y sé valorar los equipos, te puedo decir que en estos 18 años Soles ha tenido tres generaciones que han marcado, aquella del 2000, bueno la primera que fue por la novedad que trascendió, la segunda del 2000, que fue una generación que llevó a disputar la semifinal de la tercera edición, la del 2010, que también fue una generación que tuvo grandes jugadores y logró cosas importantes, y esta, esta generación de este año, yo no tengo ninguna duda, estoy convencido que el equipo va a ser protagonista.